Vieron ustedes que temprano nomas venimos a enseñarle a la magdalena y pues ya ahorita ya casi terminamos Ya se limpió la parte de arriba que había de la araña mire se limpió con lo que se pudo Y ahí también se quitó un poco Aquí tenemos que Tengo que descender la cortina porque está así Pero ya terminamos Ahí está Había telaraña ustedes como les estaba diciendo hace un rato ahí también había telaraña ve Todavía no alcanzamos hasta allá arriba pero se quitó algo A ver si enfocó la lucha pero en fin de que Si había por acá ya terminamos también se recogió la alfombra Cuesta ustedes cuesta Va que magdalena pues aquí me está ayudando Aquí tengo un sofá Que este sofá se alquila O sea yo lo alquilo y por eso lo tengo tapado porque es blanco para que no se ensucie mucho Miren lo blanco se ensucia demasiado Hay que limpiarlo también Y pues ahí Así quedó Por aquí está todavía magdalena Ya me lo vas a terminar aquí también Miren ya es tarde Que ahora son como la selva Bien Aquí está la alfombra que estaba ahí en el La vas a lavar Así La voy a lavar pero esa la voy a echar ahí en la lavadora Porque también voy a cambiar sábanas Entonces ya la he hecho ahí Ya no se lava Así de una vez Entonces ahí se agarró agua Yo no acostumbro agarrar agua a ustedes Porque este Por mucho zancudo y así Pero como el día de mañana se va a ir la luz Y se va el agua Ajá y se va el agua Entonces por eso agarramos Ustedes hay Ah bueno que ustedes No porque por la bomba Sí Tienen que agarrar agua Mañana qué La fecha 15 Se va a ir la luz Va a tener mantenimiento Nosotros no sabemos porque Aquí no vivimos más Eso Vamos a quedar sin agua Ay dale Esa pásenme La escoba pásenmela para acá Para aquí ¿Se cansó Magdalena? ¿Sí? Sí va Cansaba Magdalena Seca No es fácil No Y mira así como esta zora Yo todavía estoy haciendo limpieza Cuando sola yo Este La hago ¿Ah? Voy a lavar esta Sí Aquí por mucho polvo Se mantiene El tubo que está ahí Si se preguntan para qué es Ese es cuando se pone Del Del pozo para allá Cuando no Hay agua Pero si hay luz Se le echa agua ¿Se le echa agua de la lavadora? Sí Sí se le echa agua Ajá Y se le echa su faun A ver qué día viene Y le enseño Así como ya va agarrando el ritmo Magdalena Porque ahí andábamos sacudiendo Y quitando todo el polvo para barrer de la sala Y ahí ya se le fue quedando poco a poco No más aquí No más aquí es lo último que decidimos grabar Porque No tenemos igual quien nos grabe Al menos en el día Andan las patatas con nosotros Ya ahorita que regresamos las dos A hacer limpieza Ya no venía ninguna Sí Así como ella mire que está trapeando ahorita Ese Yo le digo que son tres pasadas Para quitar bien el polvo Al menos yo así lo hago Tres pasadas El cemento ese no se puede sacar Porque se va a mojar Incluso yo aquí a veces lavo Tiro agua Para que sea más rápido Después solo seco Pero como está el cemento ahí Y si lo llevo para la galera Allá con mi mamá Igual se moja Todo por eso que se quede ahí Porque lo van a ocupar Para hacer una galera Vamos a ir aquí adentro Ahora de otro estilo Quedó la mesa Vea Así la puso Magdalena Y yo yo Ah está bien Así Así Déjela Y así No que estaba como que Así cruzada Si se recuerda Ahí está todo Vamos a continuar Ahorita ya nos pasamos Para acá al lado atrás Ahí he hecho yo el cilindro de gas Miren ustedes Para no tenerlo ahí adentro Ahí lo ponen Ahí está Es que miren Temprano Ahorita que ya terminamos todo allá adentro Venimos a hacer lo último Que es bajar de este lado Como temprano Mi papá se subió A quitar las ramas Que topaban Así en el pecho Entonces Este Tocó La aerosol te va a cursa Ya se está oscura Si ya es tarde Voy a tener que viajar A la manjalía Y cuántas veces a la semana Mira que limpié ¿Ah? Cuántas veces a la semana Pues viera que ahorita Nomás por hoy Le dije Porque ve que ayer pasó Los grandes aires Y botó todo Lo de la caña Lo que había Ya está En lo más profundo Tengo que hacer Ay, sí, sí, sí Ajá ¿Vas a hacer que cerraba? ¿Dónde anda? Ajá ¿Vas a hacer un montón? Sí Ahí le pongo Ahí cuando se saca ¿Se quema o se saca? Adiós, mi hija Ya ahorita ya se acabó La cosecha De mangro De este palo Ya Bueno No había ahora Acá Acá era un como tres Ah, que sí Lo azul Lo azul Entonces por ahí ¿Qué había visto? Cuando vio a la Magdalena Que estaba ahí, mamá No la había visto Fíjate hasta cuando las Oí hablar Salí ahí a la pila Y dices Pues dejo ¿Quién está ahí con la valla? Ajá 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 Le digo yo a la Magdalena Que así hago yo Cuando vengo Cuando vengo temprano Así como ahora Vine temprano Como a las Cuatro Yo por eso Al rato Me llamé Si yo tenía La Magdalena Que ya estaba aquí Ah, bueno Pero dije yo Bueno, mejor La voy a llamar Mejor en la tarde Que yo ya esté acá Porque así Aprende Y así Y vos le tenías Que decir Que era lo que En lo que te iba a ayudar Ajá Y ahí entre las dos Ya a la hora De que pongamos Ya pasado O algo así Que quiera Que me venga a ayudar De nuevo Ya solita Ahí allá Sí pues Porque ya le has Enseñado Ajá O alguien más Que le vino Ajá Sabrezo 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 Ay es que Él te bajó También la lámina Ajá Es que él barrió La lámina Por eso Es bastante vacío Y como está Iniciando a llover Luego se pudre La lámina Con la misma Oja Sí Yo solo vi Que estaba encaramado Ahí Pero No No vi Que era Lo que estaba Haciendo Ay No lo queríamos Grabar Este Toco Vido Tu mano y cara Se nos mira Nosotros vamos a seguir Acá ustedes Porque quiere Gano Cuando No hay quien Me agarrar Aún Ay Dios Ahorita ya es hora de descanso Si estamos Haciendo Iniciando Porque toca Voy a hacer El montón Allá Para que Después No pueda Quemar Bueno Un poco más Para allá Porque va a agarrar Las ramos De esas Y no queremos Por favor De esas Y no Y no Es ¿ welche